Con una inversión superior a los 500 mil pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de un campo deportivo en el fraccionamiento real del río, que anteriormente estaba abandonado y en malas condiciones. Por solicitud de los residentes, se colocaron canastas en la cancha de básquetbol y porterías para un campo de tierra para fútbol, además de bancas y cerco tubular alrededor de la unidad. La obra fue inaugurada y bendecida por el Padre César, de la Iglesia San Martín Caballero.